Hola, ya estaba yo dormido. Ya estaba hasta pisando a rocar. No, yo dije que si no vienen mis huevos ya mejor me voy. ¿Qué? ¿Quién se cayó? ¿Quieres solito? Es que me dice, ¿Quieres solito? No, 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 no. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es Eli? ¿Y Pita? De lo físico a tu mamá y de lo otro a tu papá. Ahí está. ¿Cuándo es lo que? No, 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 no. ¿Qué? ¿Listo, no, no, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien que nos quiera? ¿Qué? ¿Qué? Ese es mi padre Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo